hola mis queridos alumnos hoy día vamos a trabajar una técnica que se llama dibujo técnico y a qué se refiere que vamos a trabajar con reglas y figuras geométricas así es que comencemos con materiales los materiales la hoja cuadriculada tienen que tener hoja cuadriculada regla de 30 centímetros un lápiz y si pueden así lapiceros paipen ya de punta fina y que tengan liquido y bueno luego tenemos colores y plumones para luego colorear comencemos primer paso el primer paso es que tenemos que aprender a trabajar con la hoja cuadriculada acá voy a hacer unas cuadrículas sencillas para que ustedes lo entiendan porque son como una fórmula para un videojuego miren yo estoy haciendo unas cuadrículas y quiero que ustedes acá lo entiendan para aplicar en la hoja cuando ya tengo estas cuadrículas es igual que la hoja cuadriculada igual que esto sino que le ha ampliado yo quiero hacer un rectángulo miren yo voy a dibujar se lo van a hacer con regla pero acuérdense hay una fórmula de acá tienen que proyectar a la esquina del siguiente no para allá no para acá al siguiente miren esto de acá también al siguiente miren al siguiente la siguiente esquina en diagonal por favor ahí miren abajo también al siguiente miren y yo formé ya un cubo pero si yo quiero quiero hacer una pirámide tengo que contar acá miren uno dos tres cuál es la mitad uno y medio ese uno y medio puedo ponerlo acá puedo ponerlo acá pero de estas de estos uno dos tres tengo que buscar el medio y ahí con la regla yo proyecto miren yo proyecto yo proyecto y me salió mi pirámide entendieron bien vamos a pasar al siguiente nivel vamos a suponer que hago una escalera miren la escalera lo pongo acá miren es verdad luego le hago la estructura de la escalera se vea la estructura y que me dice la fórmula que enseñé anteriormente es que llevó a la esquina llevo 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 la esquina llevo la esquina llevo la esquina y sólo tengo que cerrar como un videojuego ya tengo mis cosas vamos a suponer que hago una escalera acá miren que dice cuando quiero serlo para allá el profesor me dijo a la esquina a la esquina a la esquina cierro la tapa de arriba a la esquina cierro esta tapa quiero hacer el siguiente escalón miren subo subo hago una tablita la tablita subo para arriba voy para allá en diagonal miren es como un videojuego miren si y de acá yo también lo cierro si sigo yo voy miren ya hice la escalera tanto para arriba para acá y también puedo hacerlo a la inversa si yo tengo acá una escalera para acá yo quiero hacerlo para el otro lado para allá entonces todo lo que voy a proyectar será para el otro lado miren si yo voy a aprender a trabajar las cosas tridimensionales miren y así serán como más o menos vamos a trabajar espero que me hayan entendido esta primera parte porque esta primera parte lo vamos a pasar acá a la hoja cuadriculada observen que acá hemos hecho las escaleras miren la escalera hacia arriba acá he hecho la otra escalera al otro lado acá hice una creación acá he hecho una combinación de escalera con edificio acá también y acá hice una pirámide vamos a ponerlo acá como se agarro yo el lápiz a trabajar ustedes con la regla vamos a suponer que acá comienzo 2 para arriba 2 para acá 2 para arriba 2 para acá 2 para arriba 2 para acá luego esto lo cierro comencemos desde lo más fácil miren luego el profesor dice una cuadrícula una cuadrícula acá a la esquina a la esquina acá también decía a la esquina todos los subimos a la esquina miren todas las esquinitas subimos a la esquina ahí y luego miren que acaban por acá cerrando es como un videojuego como ustedes algunos son expertos en videojuegos ahí está miren lo logré pero vamos a hacer otra figurita lo vamos a hacer acá una escalera vamos primero a hacer la parte delantera miren lo llevo a la esquina para acá lo llevo a la esquina para acá y esto todavía lo dejo porque voy a avanzar por acá cierro esta tablita cierro esta tablita luego subo cierro la tablita y de nuevo lo proyecto lo proyecto tridimensional a donde a la esquina a donde a la esquina miren quiero que se concentren bien porque es como un videojuego nada más si ustedes ya la encontraron miren a la esquina a la esquina y así sucesivamente miren lo voy a bajar acá y lo cierro abajo también todo a la esquina pero si yo quiero hacer voy a hacer acá la pirámide miren voy a hacer la base una dos acá vamos a hacer uno dos tres cuatro cinco seis luego el profesor dijo lo voy a proyectar para hacer el lado ya él solo la base a la esquina a la esquina a la esquina y he proyectado tres miren uno dos tres acá proyecte una dos tres cuatro cinco seis seis más tres son nueve cuál es la mitad de nueve es cuatro punto cinco entonces desde acá medimos hasta acá miren vamos a medir desde acá uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve de esta distancia voy a buscar la mitad cuánto es la mitad uno dos tres cuatro punto cinco ahí yo pongo y utilizo la regla miren para que la pirámide me salga así como la pirámides de Egipto miren ahí lo tenemos miren y en la fórmula de la pirámide va a funcionar ahí precios así cuando yo quiero hacerle una base a una pirámide acá lo proyecto así miren ahí paso una dos y desde ahí proyecto por acá esquina 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 y se pierde acá también lo proyecto a la esquina y ahí nada más uno nada más a la esquina 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 y cuando ya vi que pasó de acá ahí voy por el momento le bajo la esquina borro esta parte que me había pasado bajo la esquina para hacer su base bajo acá también y todo es esquina esquina si ustedes aprendieron esta fórmula van a ser expertos pero si no pueden tal vez esté ahí un familiar para que les apoye ya miren y acá si van ustedes a componer voy a hacer la pueden ustedes hacer edificios construcciones grandes miren la voy a hacer una grande miren como si fuera un portal voy a cerrar dos dos para acá y llego arriba miren lo que sobra lo borro y que dice el profesor acá uno a la esquina acá uno a la esquina cierro acá también a la esquina cierro y llevo para arriba para que se note el borde como si fuera una u invertida luego acá también miren ya lo voy llevando para arriba y ustedes ya luego le pasamos la regla esto de acá yo quiero hacerle su base siempre deben hacerle base miren paso una dos uno dos y acá llevamos uno dos voy mirando hasta la altura un poquito más un poquito más haya uno nada más ahí lo cruzamos y que el dibujo nos empieza a pedir hacia abajo hacia abajo hacia abajo miren por la esquina por la esquina todo tiene una función luego si yo quiero acá cerrarlo quiero poner una pirámide etcétera eso es su creación de ustedes si también podemos hacer vamos en el último vamos voy a hacer acá una un bloque para hacer como como se ve como supece una una rampa miren yo de acá yo de acá voy a inclinarlo uno dos tres incline para que salga con una rampa a veces la luna de un carro acá arriba era uno acá abajo también uno y empiezo a llevarlo miren y salió como una rampa luego ya lo borro lo de acá y se ve como una rampa entonces yo puedo ya hacer creaciones profesor como le hago acá el la base también la base igualito le hacemos su base acá pasamos dos uno dos y ahí se va ahora vemos la estructura y si ustedes lograron esto cuando hagamos figuras geométricas tridimensionales todo porque esto se parece a un carro esto se parece a un bus se parecen a edificios etc la otra parte es pasarle el paipen ustedes tal vez tengan en su casa lapiceros de este tipo y de preferencia de color negro esto lo van a borrar un poquito así medio borradito así miren para que no se note y van a aplicar ustedes ya a la perfección la regla perfecta ahí miren y si lograron como les digo esto esto va a ser una sensación muy bonita porque logramos dibujos arquitectónicos hay padres que dicen oye esto lo ha hecho mi hijo si si lo ha hecho porque si pueden ustedes ya tienen una inteligencia formidable que pueden hacer cosas muy bonitas depende de ustedes entonces miren y cuando ya lo tienen ahí vamos a utilizar tres colores vamos a suponer que arriba yo lo pinto de amarillo porque encima da el sol lo que está en el borde lo vamos a pintar de anaranjado miren si tiene que tener tres colores ya por eso llama tridimensional y en el otro aplicamos el rojo y lo pintan ustedes con más tranquilidad yo lo estoy pintando por lo apurado del video estoy pintando más rápido también pueden utilizar el color de lápiz mismo el color de lápiz mismo también ayuda bastante para dar como sombra miren y lo trabajan ustedes y van a ver el resultado al final también pueden utilizar estos estos plumones resaltadores que como son planos grandes pero bien detallado bien detalladito miren este plumón medio malogradito pero la hora de la hora sirve ya cada figura tiene que tener en todos los tres lados uno de ellos más fuerte apliquenle más color más fuerte para que logre la belleza que lo que buscamos y no es si ustedes quieren tienen darle forma de edificios es de ustedes ya pero lo que yo quiero es un trabajo así luego de terminar lo van a recortar ustedes miren recortan todo esto y solo dejan la figura y luego acá miren tenemos tres colores y a crear cada uno puede hacer su creación así es que este trabajo nos ayuda muchísimo para desarrollar la creatividad la paciencia y el razonamiento matemático así es que adiós mis amigos y a practicar hasta que les salga y y y